Un YouTube, bueno, un YouTube no grabando. Hola, people. Hola, todos. ¿Qué pasa, hermano? No, yo me quedo... No me quedo. Ahí. No me voy a dejar, hermano. Gracias. Yo que sepa que en el curro de puta madre, ¿sabes que me enteré hoy? De que las putas con bigote que van a ir al trabajo, oye. Estamos grabando para YouTube, pero me da igual decirlo. Es como no me dejo manipular por ellos, o sea, no hago lo que ellos me dicen. Si no, hago como tengo que trabajar, ¿no? O sea, lo que me dice mi hija fue que haga. Claro, claro, no lo tienes que hacer. Claro. Porque hay montones que me dicen, no, no me apuntes el agua, ¿no? Déjame la cuenta y después pago, ¿no? Y yo no les dejo. Digo, no, el agua te la cobro y la cuenta te la cobro. O sea, pues cuando me fui a vacaciones se le ponían a decirle a la compañera que me sustituyó. A ver si... Si hay Jan Isaias, te quedas tú. ¡Ja! ¡Vende mucho! ¡Flipa! A mí me la suda hermano, a mí lo que me interesa es... ¿Tú te crees que me vuelve loco? Imagínate, gente sin vida a esto. Si, ahora porque... Estos son nuestros, ¿no? Tú tienes que prestar atención. Ya me cargué al escorpión, al escorpión y al ring. Y antes la electricidad y al otro. Pues te queda poco, te queda poco. Te lo digo ya. De 33% hoy, si bien. Si, el Spiderman no es muy largo. No, pero está bien, en verdad. Lo bueno del Red Dea es que... Ah, mira, estás aquí, so puta. So puta, ¿por qué me debe dinero? No, por nada. 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 ¿Dónde te vas tú? Toma, toma Toma por culo Toma, ¿Dónde está ésta? ¿Cómo dices tú? A éste le voy a pegar a éste le voy a pegar también corre, corre, está corriendo pégale ahora a ver si te puedo saquear por gilipollas aé, saquea Toma por culo claro cabrón jay guacho mary jay guacho, cómplate el puto rd allá para jugar online hijo de puta madafaka el año que viene estoy cansado de jugar al online cabrón el año que viene estoy cansado de jugar ¿esto qué es? claro el año que viene estoy cansado de jugar al online cabrón el año que viene van a sacar al red de a3 yo assé jajajaja ¿te va a ir? yo, te va a ir jajajaja entonces..sí fuckำident inicio Que te quiera como yo Que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Ah, me pongo a cantar y te calla Tú lo que eres un maricón Ozuna el negrito, ojos claros Y se acabó La gente de Youtube va a pensar que eres bipolar Pues te pone a cantar y te callas la boca Oh, otro el que le voy a coger la deuda El hijo de puta me la pego con queso Cabrón este Menos mal que el caballo ahora cayó y no ¿Dónde era el lazo? Aquí Te voy a coger con el lazo El caballo mío se cansa muy rápido Tengo que coger otro caballo Si claro cuanto más corre más resistencia coge pero que va Si el caballo ya está yo volvo Uy, lo que me estoy agariendo Corre caballito, corre Te cogi Te cogi Te cogi Ahora te voy a atar por hijo de puta Si, primero te voy a saquear Miren, que bueno Si, primero te voy a atar por hijo de puta Si algo no suceda en mi posición de telegada Se quedan cuartan aquí No, lo voy a liberar y le voy a dar una paliza Toma, eh Lo voy a liberar y le voy a dar una paliza Para que aprenda a respetar a los mayores Lo maté, venga, toma por culo Lo maté porque tenía el cuchillo en la mano Porque lo estaba liberando Porque en verdad no sé por qué lo maté Le iba a dar una paliza Yo soy buen agente Tengo algo de querer matar a la gente No, pero yo soy buena agente A veces me dan ganas de matarte a ti Javi Pero soy buena agente, vale Que coste Busca la zona de saltada para encontrar la deuda Usa el mapa del tesoro Para ayudarte a identificar Eh, usa el mapa Eso es aquí Este se mata Eso es aquí Eh, te lo dije Te lo dije Deuda recuperada A ver si hay más Vamos al mapa De momento no hay más deudas Que recuperar Bueno, no me toquen la moral Porque me mosqueo No me toquen la moral Dios, que las misiones Están para allá Para el coño Tijo Me la voy a ir aquí Al campamento Marilyn Linton te envía una carta Pidiéndote ayuda Vamos a ayudar A la muy pobre mujer Puedes atarte probablemente El campeonato En tu cabello Con el que no tienes vínculo Que te está encantando Spiderman Agua, aguua Agua, aguua Ya yo lo tengo subido Amigo Y mejor que no veas El Red Dead No, no, no Es tranquilo Ya el viernes puedo jugar online Cabrón Vi a tu amigo Vi a tu amigo El paleta Antes que lo comento No, no No, no No, no No, no 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 Pobre caballo Lo voy a dejar que coja aire Porque yo no me di ni cuenta Se me va a morir el pobre animal Yo hermano que sepa que me da una pena Cuando te quejas animales Tío Me da un coraje No, no hermano No 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 Mira un conejito ¿Dónde está? No Tío Claro Es que no es mi caballo ¿Dónde está el conejito? Yayo Si tenía el conejo aquí Pisa el conejo Písalo ¿Dónde está el conejo? Mira Me vacilo el conejo Como Messi Me hizo el mismo caño Que Messi A Felipe Luis El otro día Me estás oyendo Quiero un caballo de asto Quiero un caballo de asto Y creo el blanco Dime hermano Que viste Coño Se me fue el caballo Bueno Que el conejo Me hizo el mismo caño Que Messi A Felipe Luis El otro día Te quedaste el loco Con el caño De Messi Que conoce No 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 Como que no Se me fue el caballo de asto Para ridiculizar Ridiculizar a tu lateral izquierdo Eso es Segundo Nosotros ¿Usted para donde va? El tercero Por callate la boca Pero la bomba es ¿Dónde está el Madrid? Ya yo dime Que viste el otro día Cristóbal Soria Cuando se puso el pelo La peluca de Cucurella Todos somos Cucurella Dice Dice ¿Qué Alfredo Duro? ¿Ya te gustaría tener a ti el pelo de Cucurella? Que cabrón Y aquí con la cara mosqueado Es el mejor Toma Dios Le acaba de pegar una cosa al caballo El caballo artigo Quiero ese caballo Quiero ese caballo Quiero ese caballo So 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 Caballito So A ver Que quieres tú Venga Te voy a dar Un dólar Ah No me deja darte Cállate la boca Pesado Ponte a trabajar Ya yo tengo que comer A ver Algo que No me deja darte No me deja darte No me deja darte toma, toma caballito chayo que opinas, después voy a ver el Roma-Real Madrid claro cabrón y la Juventus Valencia claro gilipolles tu nunca caes en nada tengo que estar yo aquí, yo soy como Messi en el trabajo y con mis amigos si no estoy yo nadie se entera, que fuerte tío que fuerte, menos mal que te quiero como un hermano porque eres del Atlético, si llegas a ser el Madrid la cagaste no si hubiera sido el Madrid ya te hubiera destrozado lano, si lo digo públicamente en youtube como mi novia oiga esto me va a matar, ella sabe que estamos de broma tú ya para lo que es, para lo que es hombre raro yo creo que a ella le gustara más que le ponga los cuernos contigo que con una tía o no tu que opinas no se, no se no se dice el hijo puta cabrón, ahora le mando un whatsapp cuando termine de grabar no, este tío vive para el quinto coño oiste ahí, ahí no hay nadie que te veste como yo no, 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 no qué miedo hermano amor único y verdadero parte 2 la gente No me gustaría disturbarte, pero creo que sí. ¿Es Mrs. Linton en? Voy a ver. Linton, me llamaré para ti. Hola, Arthur. Mary? No. No. I heard you and your friends wasn't around, I... Okay. Where's what's his name? Died. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. No money. Bad business. Sure. So, uh... I'm sorry. I'm sorry. Look what the pib did. Arthur. You want to see? Man, old man. No. What? You want to see? What? What? Ah! 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 Where would I say. My little brother, Jamie? I still do like me. A least compared to the rest of it. dice la piba que no le importaría que le pusiera los cuernos contigo porque el pasivo soy yo dice no te ria porque te voy a dar un per culo a ti le voy a mandar un video dice el a ti mi amor porque le dije le voy a dar un per culo a javi te voy a mandar un video y dice no cari es a ti mi amor no hay nadie que te quiera como yo que te quiera como yo mary te voy a ayudar porque llego a este es un lugar cerca de carmady dell creo que el rancher dijo que lo había visto alrededor de la zona de Cumberland solo quiero que lo vuelva Arthur si encuentras a él traje a mí a la estación gracias te lo haré 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 vale el caballo tiene más polvo que ya puedes bañar al baño y todo ah al baño ahora al caballo si pero acabo quedado como un gilipollas para youtube vale esto si ahora nos vamos al mapita persona desconocida vamos al índice y vamos a hacer la misión esa me dijiste que habías matado ahora detenido a rino y escorpio viste cuando te dan la paliza a todos ellos con el doctor octavius por eso eso es antes de que tú lo detengas o sea que no tengo spoiler no pues si te va a poner de gilipollas no pasa a ver si tengo que subir de tu casa no pasa a ver si tengo que subir de tu casa es tu gnóstico para que me respete que soy tu hermano mayor como que sí me quedaría lio si positivo amigo positivo ah se me fue el ciervo que aún su puta madre pero de todos modos es el otro caballo que es donde tengo el arco qué deciste al caballito hija de puta si os mato al caballo me da porque soy buena gente se le murió el caballo dice que el caballo soportaba mejor que el marido uy 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 que le haría el caballo a esta mujer debería ponerte ahora acción quieres tirártela yo sí 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 te acuerdas exacto te acuerdas la película america en paz y cuando estirle le pasa los dedos que haya por las partes se lo vuelan así sí pues igual yo haría lo mismo ya yo soy fleja de conejos aquí jodido ya me volvió a ser caño como me hace a philippe luis tío me da un su puta madre etc ¡Suscríbete! donde coño vive esta mujer yo eso es como ir de aquí de las reoy hermano a playa el ingles oiste ahora mejor te llamo por instagram y bueno si usted quiere claro atropelle algo con el caballo el que atropelle lo vamos a ver ahora un conejito cállate la boca que si no me deja coger el puto conejo por la tía manda wow me dan que me pegarle un tiro a la tía fíjate pesas que no se cae que si cállate ya chayo donde coño esta esta mujer ya queda poco menos más queda poco que es un callazo imagínate me acuesto para ir a trabajar y todavía no he llegado a llevar a la tía si yo se le pego un tiro y le robo el dinero para el culo ya este es el guau que si es una pesada no se caiga ah nos estamos acercando galopas viejo caballito para que se le den para el culo ya pesas voy a robar una vaca tengo una vaca lechera hermano te has pitado la cabeza voy a robar una vaca voy a robar una vaca si voy a tratar para el culo pesas oye podría robar un caballito de estos que están aquí yo me está tentando robar un caballo soy asesino y ladrón que más que quiere que culpa tengo yo tengo una vaca lechera harpero no es una vaca cualquiera me da leche merengada para desayunar todas las mañas cualquiera ahí ahí tira ta ta tira tira ta tira ta tira ta ta mi bebé tira ta pak 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 para el circo yo iba a poner a los looney tune, como era la de los looney tune, dame tu esa es la del chelco gilipollas y ya esta y se acabo se va pues no me hace mas ya me hizo el viejo el cafésazo hermano si te vas a rajar vete al baño que estamos en youtube, vete un poquito de por favor no, no, el caballo este suicida menos mas que yo no se como esta vivo el caballo te lo juro ya haceslo caminar para que las patas lo que si voy a hacer es tomarme algo para mi aquí tienes que tener un cuidado un cierpito no de momento no voy a casar porque me da pena me da pena pero no tengo el arco porque aquí si casas con la escopeta ella deja perder la carne, tu imagínate lo real que es jodido la mía o no, ya lo se, yo se que te encanta cabrón lo que te pasa es que tu te estas haciendo el duro tu sabes que vas a caer si, si, si le preguntamos a valeria a ver si vas a, mira el pobre siervito o esta cojo te voy a dejar porque estas cojo vamos a ver mi niño le preguntamos a valeria si te voy a romper a no no yo si tu me callare la boquita porque si le pregunto a valeria voy a subir una captura a youtube y vas a salir perdiendo yo lo tengo que perder si valeria dice que si te deja romper el arco no no porque sabes que va a decir que si si es que soy el puto yo hermano sabes que son bromas lipois no te voy a poner serio ahora estas viendo lo que nos espera el año que viene de videojuego un huevo de cosas un huevo de cosas el mes que viene la mas cobra voy a hacer Resident Evil 2 Remake a tomar por culme lo voy a comprar ya insofacto este mes le voy a poner al equipo 6 meses mas del gamepad asi tengo un año entero y estoy tranquilito eh has visto no mira a ver se ve como esta a 29 euros nada mas hombre claro y 6 meses te vale mas a 30 euros nada mas ya hay que probar No. 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 Yo estoy asfixiando a uno jodido con las manos. que ya esta esta mas para el culo mira tu yo dandole al triangulo ir a mantener a ver ahora si tengo mi caballo ahora si tengo mi caballo ahora tengo para cazar si que corre el caballo de ese pibe lo voy a coger mira que le estoy dando la equis para que el caballo corra pero el caballo se pibe parece lewis hamilton tanto corre el caballo parece moja mesa la tan rápido cuando juegue el red de esta fase si tengo que darle descanso al caballo me tengo que dar caballo arco para que me dure ahi eso zanahoria ahora si voy a por ti ok ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bahasa! por qué parte de abajo viste cuando es que parece que no pero aunque lo juegues en normal y parte de la speedman que su puta madre no hay por mucho que escribe siempre hay uno que te da viste los gordos que te cuesta darle cuando te lanzan las bombas que estás en medio de una pelea y te lanzas la bomba y tu me caes un su puta madre y 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 Gracias. 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 un montón un montón Venga, ya, ya, coño. Mira, voy a entrar a la comisaría, a ver que me, para cojar a un tío de estos que están buscando. ¿Qué te parece? Algo en luz, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vale. Ahora tengo que buscar esta tía. No, 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 no. No, 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 no. y pase tiempo que no vea una caminata de esas me la voy a dejar el caballito aquí y voy a pegar cuatro tiros me mataron los hijos de puta se pega media hora para recargar el arma normal que me diga has muerto que pasa mira Arzur mira ve que no juegas mañana de titular con Valverde no esta convocado ah verdad ah corazón me mataron de verdad yo encima pierdo 12 dólares sabes esto es como en el GTA San Andreas cuando moria por cierto por cierto tengo que grabarlo San Andreas yo no se si es igual de largo que es ahora me pone dos caminos maneras es larga tanto como el меня aldebarado en Hyundai no se cualurtrode realiz escrito en Hyundai no se cualurtrode la �じゃ pero de lui dicalzana a ser parte inferior un día dos tres tres a ver donde esta esta tia vamos a que el caballo respire un poco ahora lo empezamos a cargar aqui esta cerca ya jajaja voy a por tiii guapetona a ver como detengo a esta porque el primer fugitivo yo encontraria el laboratorio hermano cuando la plaza se hace la bala de la opo me quedan perdados mis emociones y donde esta esta tia? esta por aqui abajo? a tomar por culo tu mira y me mata la hija de puta se la jugo hija de puta estaba con un tiro y dice ese a 10 caja de recompensas ve a por el le disparo al tio y bala a ti y me... como? mira te habia pegado ah que el tio sobrevive ah que el tio sobrevive eh... te cogí ehh... te cogí si si, si, todo lo que tu guiaras como que no te toques? tu estas loca? te tengo que tocar? no como a mi me gustaria pero hija de puta como me clavo el cullillo a la primera claro pero ya la tengo esta mi amigo el caballo aquí vamos a cargarla cállate yo le pego una ostia la siga jaja jaja dice padezco un trastorno cerebral tengo fiebre esta va pa' el colo no lo haces 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 cállate oh se me pone sabe que me acaba de decir la tia? bueno a mi no al personaje dice eres un tino tan duro y corpulento? este no va pa' el colo cállate cállate vuelve a abrir la boca que te voy a dar una entrada de ostia que te voy a dejar desmayar y todo esto es verdad javi? y el que? antiguamente lo de las casas recompensas te daban el cartel te decía no lo vieron por última vez en star city y te pagaban los dólares por el pero vivo la mayoría de las veces era vivo si lo llevabas muerto te daban menos dinero ahora se pillamos el caballito que me lo está pidiendo ya me da que deje a la tia desmayar porque no me está diciendo nada ahora me bueno voy a ir y ya 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 Voy a cepillar mi caballito y te vas a quedar ahí viendo como cepillo el caballo Vamos a alimentarte mi niño y tú te vas conmigo a la cárcel Que si, que si, declara tu inocente pesaje No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues nada, people, vamos a dejar el video aquí de este red dea Despídete, Javi Dios, que seco eres Ahí, ahí, ahora sí, ahora sí Caído la boca Nos vemos en un próximo video, people A la de tres, amigos, una, dos y tres A la de tres報, un próximo video, a la de tres Sosé